Tres de la tarde con treinta y siete minutos, es momento de nuestro bloque económico. A ver, la tasa de referencia tanto en nuestro país como en los Estados Unidos, que es la que, digamos, manda a nivel mundial, que es la de la Reserva Federal, sigue subiendo, sigue subiendo para tratar de enfriar un poco las economías y ver si así se baja un poco el índice inflacionario que aqueja al mundo entero. Cuando esto ocurre, los intereses para los créditos empiezan a subir. Es decir, suben acá, suben en Estados Unidos también y esa combinación hace que los créditos se eleven. Sobre todo los créditos hipotecarios. ¿Esto está perjudicando que se mueva el sector, que uno adquiera nuevos créditos o no ha afectado a la industria inmobiliaria? Eso se lo vamos a preguntar a Ana Reate, directora de administración de ESAN, que ya está con nosotros. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte. ¿Qué tal? A ver, el crédito se pone caro cuando se empiezan a subir la tasa de referencia y eso hace que, obviamente, muchos que iban a pedir préstamo digan, para ahorita no, será para después. ¿Esto está afectando el rubro inmobiliario o no? Sí lo va a terminar afectando. Es imposible. Las tasas de interés son el precio del dinero. Y si el dinero se pone caro, como se pondría caro, no sé, comprar un auto o una manzana, ¿cierto? Pues si sube de precio se te hace más difícil. Pero yo diría que no es tanto la tasa, que es un problema, pero yo diría que el principal problema va a ser cuando los plazos empiezan a cortar, ¿no? La combinación de ambos. Porque mientras te den un plazo largo, así tu tasa sea de 10% o 10.5, como puede estar hoy día, si te dan un largo plazo, tú te podrás acomodar y la cuota mensual calzará dentro de tu presupuesto, ¿no es cierto? Entonces, si bien la subida de la tasa puede afectar al sector inmobiliario, ¿es correcto? Yo diría que el principal riesgo que estaríamos más bien corriendo sería el que más bien nos acorten los plazos, ¿no? Porque el riesgo también se mide por esa situación, por cuánto plazo te pueden dar, depende de las coyunturas, por supuesto. O sea, lo que dice que los bancos ya no te van a prestar a largos plazos, como 30, 25, 20 años, si no te empezarán a prestar a menos. Por supuesto, porque es una manera de filtrar a la gente que tiene mayor solvencia para pagar, ¿no es cierto? Entonces, si subes la tasa y también recortas un poco el plazo por el riesgo mismo, en este caso, normalmente los créditos hipotecarios son muy sanos, muy buenos. La gente deja de comer por pagar su crédito hipotecario y es lo primero que va a cubrir en toda su lista de cosas, el hipotecario está en primer lugar, por lo tanto, es un crédito muy bueno. Sin embargo, dentro de este proceso de la caos en el que estamos metidos globalmente y el sistema financiero, entonces lo que debemos de estar alertas y cuidar es no solamente la seguridad de tasas que ya ha sucedido, sino también que tenemos que ver cómo van a ir cambiando, si es que van a cambiar los plazos de los financiamientos. Porque si se reducen un poco, por ejemplo, de 25 a 20 años, o incluso han habido créditos de 30 a 25 o 20, es una manera de poner el embudo, ¿no es cierto?, más chico y a ver quiénes puedan pasar por el embudo. Porque en cada cuota voy a tener que pagar más capital y eso obviamente hace que mi presupuesto eventualmente no llegue a cubrir, ¿no? Correcto. Entonces, esa es en realidad. Yo esperaría que esa segunda parte no se diera, pero nadie, o sea, lo que esperaríamos en términos generales es que pasemos unos 6, 7 meses complejos, que es el invierno europeo, ¿no es cierto?, el problema ahora de la energía, el alto costo de la energía en Europa, que pasemos estos 6, 7 meses y veamos cómo responde Europa a esta nueva situación de incremento de sus costos, están importando carbón, o sea, están echando de mano de todo para poder pasar su invierno, ¿correcto? Y eso nos malogra a todos, porque nuevamente se llevan los barcos, en lugar de estar transportando nuestras cosas, empiezan a llevar carbón a Europa. Vamos a ver cómo pasamos estos meses turbulentos, ¿ya? Entonces, veremos luego de esos 6, 7 meses... Y hay que aclarar que es evidente que este problema del invierno europeo es que ellos sí tienen invierno de verdad, pues, ¿no? Entonces, necesitan gastar energía para calentarse, para la calefacción. Energía que parece Rusia, que era donde principalmente lo obtenían, no se las va a dar o se las va a escasear. Así es. Entonces, en este momento el precio del carbón ya subió enormemente. En este momento los barcos ya están transportando carbón. Entonces, en este momento ya nuestros costos de logísticos nuevamente pueden sufrir un impulso. Y nuevamente los precios, y nuevamente la inflación, y nuevamente las tasas de interés, ¿no? Entonces, estamos todavía, por eso digo, pasando unos 6 meses probablemente complicados, veremos cómo pasan este invierno los europeos. Y luego creo, sí debiéramos de esperar que las cosas se acomoden y empecemos a ver nuevamente que las cosas vayan bajando un poco y la presión sobre el sistema financiero empiece a ceder. Eso es lo que esperamos. En caso, el escenario menos favorable sería que cada año nos sorprende una nueva situación extraña y se extienda y no nos podamos terminar de acomodar. Pero yo creo que lo más crítico para el sistema de créditos hipotecarios es la combinación que podría darse entre la subida de tasas y el recorte de los plazos para hacer que la gente que tenga menos riesgo sea la que pueda acceder al crédito hipotecario. Claro, pero como tú bien dices, esta situación es coyuntural y lo bueno que tienen los créditos hipotecarios es que generalmente son a largo plazo, ¿no? Entonces, estos vaivenes de repente tan coyunturales no terminan afectando, lo que sería lo ideal. No debiera, y los bancos también deberían de, no sé, lo entienden, ¿no? De que no pueden afectar este flujo constante que les da un cliente por 20 o 30 años, ¿no es cierto? Y que les sostiene total el año, como dices tú, en este momento hay mucha turbulencia, pero esperemos pues que en dos años a lo más la cosa cambie y tengamos clientes que siguen privilegiando dentro de su lista de prioridades, de verdad que es el alimento, la salud, el alimento, la educación y la vivienda, ¿no? Entonces, vamos a hacer todo por tratar de tener este activo tan preciado para nosotros. Ahora, para no asustar a todos los que ya tienen un crédito hipotecario, generalmente esas tasas y esas cuotas son fijas durante todo el pago, ¿no? A ellos no los va a afectar porque alguno puede haber entrado en pánico al escucharnos decir que esto podría cambiar. Es para los nuevos. Es para los nuevos y también hay que ver, siempre que uno no lee necesariamente las letras pequeñas, Sí, pero podría haber algún tipo de contrato de tasa variable. Entonces, siempre uno tiene que fijarse que firmó. Antes eran más comunes que ahora, ¿no? Ahora generalmente son las tasas fijas, ¿no? Sí, normalmente, pero siempre creo que el fondo de mi vivienda ha hecho bastante trabajo para lograr esas estabilidades, pero siempre uno tiene que estar chequeando qué es lo que firma. Y ese elemento es algo que uno tiene que fijarse bien. Si la tasa es fija o la tasa es variable. Yo diría que en los últimos años ya hemos pasado efectivamente de estos vaivenes de tasa, de estos correos que nos llegan a veces y nos dicen, le comunicamos que su tasa ha subido a tanto, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en las tarjetas de crédito. En los créditos hipotecarios es otro tipo de crédito. Es un crédito bueno, es un crédito muy noble, es un crédito que siempre se comporta muy bien y que los índices de morosidad son bajísimos. Ahora, para finalizar, para aquellos que tienen un capital que podría ser su cuota inicial y que estaban ya pensando, evaluando, viendo las posibilidades de comprar una propiedad y hacerse de un crédito hipotecario, ¿crees que este momento es el indicado o se podría esperar, si no es urgente, esperar de repente algunos meses? A ver, si nos fijamos en las tasas, no es el mejor momento. No es cierto, si nos fijamos en las tasas. Pero también es verdad que cuando uno tiene cierta liquidez y dado la coyuntura en la que estamos viviendo, podrían encontrarse algunas interesantes ofertas de gente que se está yendo a vivir al extranjero, que está rematando. Entonces, para el que tiene liquidez y tiene algo, en este momento es como que arriesgar y salir de compras, porque puedes encontrar cosas muy interesantes y baratas. Y has puesto los ojos en algo que a veces la gente no ve, ¿no? Cuando tiene la ilusión de comprarse, sobre todo la primera casa, la quiere nueva. De repente una vivienda de segundo, ¿qué uso podría ser una muy buena oportunidad? Una muy buena oportunidad en este momento. Hay mucha gente, lamentablemente, que por diversas razones está viajando al extranjero. Y hay gente que se ha quedado con proyectos en medio camino, que los está haciendo, que le está costando vender. Entonces, si uno hace una oferta, vamos a decir, agresiva, tal vez pueda conseguir descuentos tan interesantes en el precio, ¿no es cierto?, que tú dices, bueno, el descuento es tan interesante, si tengo toda la plata, me hago del bien en este momento, es mi oportunidad. Mira, si es que no tengo toda la plata y tengo que tomar un crédito, bueno, tratar de que sea por el menor monto posible, porque de todas maneras nos va a tocar la tasa más alta de 10%. Pero también es verdad, y quiero que las personas tengan en perspectiva, que 10% era la tasa que teníamos hace 10 años, ¿no? 10, 11%, sí. Sí, era la tasa que teníamos hace 10 años. Entonces, no es una cosa tampoco tan crítica. Por supuesto que a nadie le gusta pagar... Claro, para eso que no paguen mejor, ¿no? Claro, pero mientras, si encuentras una súper oferta, la casa que realmente te acomoda, también uno tiene que decir que, a ver, el precio es bajo, esto compensa la tasa de interés, es lo que yo quiero. Entonces, hay que evaluar las circunstancias y el activo al que estoy al frente. Ahora, comprar por comprar creo que no, no es el primer momento, ¿no? No es el mejor momento, mejor esperar unos seis meses. Perfecto, quedó clarísimo. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, Ana, por atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Ana Reate y profesora de San Estado con nosotros. Cerramos nuestro bloque con...